El presidente de los comercios establecidos nos comentó sobre la importancia de esta remodelación para traer al turismo a la ciudad. Escuchemos. Bueno, primeramente no solamente el comercio organizado se va a haber beneficiado. Creo que esta es una obra que beneficia a la comunidad y obviamente al turismo. Lo único malo es que el turismo, pues a medida que pasa el tiempo y tenemos campañas negativas en el sentido de que no se visite la franja fronteriza, especialmente en Matamoros, este se ha estado ausentando de una manera ya verdaderamente alarmante. El proyecto es más grande, es más ambicioso, continuaría con la calle Basuelo en su totalidad. Lamentablemente por la economía y la disminución de las participaciones federales, esto se va a demorar un poco más.